Nos encontramos con una personalidad y más que nada agradecerle su tiempo. Vemos que has corrido en diferentes categorías, pero ahora ¿cómo llega la invitación para correr precisamente aquí en la IndyCar? Sí, la verdad estoy muy emocionada de hacer mi debut en una categoría tan importante como la IndyCar, lo más cerca que tenemos también de Latinoamérica. La segunda categoría yo creo después de la Fórmula 1 en cuanto a nivel de monoplazas, así que una gran oportunidad que me ha dado AJ Foy Racing y todo Rocket, mi patrocinador principal. Así que empezó todas las conversaciones desde el año pasado cuando probé por primera vez y bueno, ahora es una realidad, así que será un sueño para mí estar ahí en la grilla este domingo. Precisamente, ¿cómo es la preparación, cómo es la adaptación de diferentes categorías en las cuales has participado, a precisamente este auto que es un poco más rudo, es un poco más fuerte? ¿Cómo fue tu adaptación para poder correr días a temporada? Sí, yo creo que todo lo que he hecho en los últimos años me ha preparado muy bien para esta oportunidad. Sinceramente, con las carreras que hice en Japón, en la Super Fórmula, con el Mundial de Resistencia, con la Fórmula 2, como que te vas adaptando incluso pues esos días que hice en la Fórmula 1, probando. Creo que todo eso te prepara muy bien para precisamente una de las categorías más duras, tanto física como mentalmente. Así que bueno, creo que hemos hecho lo que hemos podido en los únicos días de prueba que tuvimos este año para estar lo mejor preparadas para este nuevo desafío, pero obviamente siendo rookie pues no va a ser nada fácil contra todos estos leones, pero trataré de hacerlo mejor y no es donde empezamos, sino donde terminamos lo más importante. Me sorprende, es un punto importante correr con pilotos de gran nivel. ¿Para ti será un verdadero reto? Sin duda, creo que los mejores pilotos de Ex Fórmula 1 están aquí, gente que ha ganado todos los campeonatos en el Road to Indy, que tienen muchísima experiencia en la categoría, gente que yo veía en la televisión cuando tenía nueve años y siguen en esta categoría. Entonces, no será nada fácil, pero a mí siempre me han gustado los retos importantes y competir contra los mejores es cuando sabes qué es lo que te hace falta para ser mejor. Así que tendremos una prueba dura, pero estoy con ganas de saber pues dónde estamos y dónde nos toca mejorar. Precisamente, ser la inspiración de niñas, adolescentes, adultas, mujeres. ¿Cuál es el mensaje que manda Tatiana precisamente a toda esta inspiración? Que no nada más en el mundo de los dos mismos, sino también en diferentes áreas. Y yo, pues obviamente ahora con las redes sociales, cada uno le llegan un montón de mensajes, ¿no? De buena energía, de mujeres, de hombres, de niños, de niñas. Y yo creo que el mensaje es claro y es que no hay nada imposible. Nunca me imaginé que una niña de nueve años mirando la televisión correr a sus ídolos, pues estaría corriendo contra ellos y ya aquí estoy. Así que yo creo que con trabajo duro, dedicación y pasión, todo es posible. Así que sueñen en grande. Muchísimas gracias, nada más que rápidamente un saludo a tus fans de 3M México que te seguimos en todas tus participaciones en diferentes campeonatos. Un saludo muy especial a todos los mexicanos, a todos los que nos siguen desde 3M México. Así que muchas gracias por el apoyo, espero poder brindarles muchas alegrías este año. Perfecto, muchísimas gracias y al mejor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias.